Unos dicen que el hombre no llora, otros dicen que el hombre es el rey Y yo les digo que todo es mentira, que el hombre si llora por una mujer Nada importa que sea muy valiente, ni que tenga medallas y honor Porque el hombre si vuelve al coparde, si pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y somilla, no más por su amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y somilla, no más por su amor Y que el hombre será y él convierta, claramente lo dice la ley Pero basta, le pregunto un beso y desde ese momento la reina se rey Nada importa que sea muy valiente, ni que tenga medallas y honor Porque el hombre si vuelve al coparde, si pierde su orgullo por un gran amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y somilla, no más por su amor Y llora por ella y toma licor Y aunque sea muy hombre, se arrastra y somilla, no más por su amor